no se pueden afirmar y no aparecen así que no costamos, se viene señores, se viene Arano, Arano, Arano ¡Gol! ¡Gol de Racing! Lo hizo Arano a unos 13 minutos y medio la Academia 1 Argentina 0 Arano el nudo lo tenía que desatar, hubo que venga de atrás, porque no se podían afirmar ni Torres ni Insúa, y es Arano el que sale del fondo gana, tiene espacio y se anima para convertir un golazo anticipa y gana un par de pasos y ensaya el remate la toca el arquero pero es gol de Racing para sorprender y poner el partido rápidamente arriba primer gol en primera de Arano gana Racing por 1-0 aquí en la mezzaneda con ese golazo de Arano leo que mete gol en contra gol 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 de Racing en 1-0 en contra a los 33 minutos Racing 2 argentinos 1 lo ayudó el error a Racing sale la pelota hacia adentro era una pelota un balón sin ningún tipo de problemas el hombre de argentinos le pega Vitali otro centro al área Vitali sale Rocha sale Rocha sale Rocha sale Rocha cabezazo de Lewisburg gol 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 de Racing Lewisburg de cabeza cuando terminaba el partido de cabeza empata el clásico Racing 1 Independiente 1 lo hizo Lewisburg Vitali que toma el rebote y decide apremiado por el tiempo enviar otro centro Lewisburg salta y gana la salida de Rocha que impacta sobre un compañero la salida muy lejos del arquero que después se lamenta por la maniobra una vez más el centro de Vitali ante un Racing ya desordenado y sin tiempo y el cabezazo de Lewisburg que se anticipa muy bien y gana en el área de Independiente le gana su marcadora Paez y a la salida infructuosa de Rocha ganó Vitali el pelotazo de Mustafala corre Milito buena contra de Racing se acomoda Milito Milito juega para Vitali Vitali paró el balón le rebota va llegando por el otro lado Chatruc se acomodó Chatruc le pegó gol 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 de Racing gol de Racing gol de Racing gol de Chatruc que le dedica el gol a su gente medio de costeleta también a Merlo que lo tenía cansado de órdenes Chatruc tantas órdenes dijo y si en lugar de ir para un lado de ir para el otro de tanta táctica de pego al arco Arrastrón saludando a lombrices y caracoles de Arroyito que habitan junto con las bacterias que deje el agua de la lluvia entró la pelota para gritar por Avellaneda por Racing de Avellaneda 20 minutos gana Racing en Arroyito Chatruc Racing 1 Rosario Central 0 también llega Úbeda y Maciel pelotazo arriba sale el alquero Palos Duda devuelve Crosa llega para darle de sur de Arano allí viene Maciel en el centro Milito ¡Gol! 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 Racing Milito Racing 1 y 1 0 el rebote que toma Arano y después Maciel que ya se había desecho de su marcador para evitar que Palos pueda interceptar ese remate Pavlovich a media y por primera vez en el campeonato un delantero de Racing marca un gol Marca delante de la barrera de la barrera Maxi allí estaba Nube de Chatruc pelotazo al área el arquero que sale Milito el segundo Milito ¡Gol! 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 de Racing otra vez Diego Milito anticipó a Palos Racing 2 y 1-0 ha marcado esta noche la misma cantidad de goles que en el torneo pasado una pelota quieta otra vez interviene Maciel ganándole a Domínguez y aprovecha la desatención entre Palos y Dueña que cubre para que llegue el arquero pero está lejos Milito los madruga los anticipa y marca el segundo gol de un Racing muy efectivo en ataque ¡Gol! 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 que se mueve la espalda de Víctor López la sacaron otra vez para Leo Torres que mete el centro ¡Gol! 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 este es el centro pasado falla el hombre de Racing que entra y la pelota le queda servidita a Loesbord se queda estática la defensa de Talleres era Maciel el que manda la pelota al medio y Loesbord los dos zagueros de Racing son los que aparecieron en el área de Talleres para convertir para convertir este gol cuando falta nada más que un cuarto de hora mire Arano que juega viene por allá Esteve y la tocas para Milito canto el segundo si pasa cortó muy bien esa pelota Víctor López pero se equivoca va el Sanchi y tenés el segundo lo grito Leo Torres ¡Gol! 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 ¡Golazo de Racing! ¡Y partido liquidado! ¿Y qué lo parió? ¿Cómo la picó Leo Torres? Para que Racing en Córdoba le gane a Talleres 2 a 0 ¿Cómo la picó? Justamente Leo Torres el ex jugador de Belgrano que arranca habilitado y pica la pelota ante la salida de Muñoz para como marcaba Walter terminar el partido darlo por finalizado antes del tiempo con este muy buen gol de este chico surgido de Belgrano de Córdoba que tuvo un paso seraz por el fútbol de Corea y volvió a la Argentina para recalar en Racing el gol de Leo Torres que se da el gran gustazo jugando con una camiseta parecida a la de su equipo de Belgrano Racing se asegura el resultado y se aferra Cachenche debe que recibe de Milito ¡El centro! ¡El rebato! ¡Golazo! ¡Goldedor Gong! en 22 minutos Racing es el único líder que tiene el campeonato entrando por la derecha va a salir el envío largo un arquero que la ve pasar no puede llegar entra Gustavo Barros Esteloto solo, prácticamente solo se van acomodando los jugadores de Racing va el envío no lo habían tomado le pasa muy cerca al arquero entre las piernas precisamente que Racing se pone a hacer lo decíamos, Racing había intentado con los cambios desniblar en su favor lo ha conseguido ha empatado, morirse bien el equipo de Carlito Berlo Vitali se queda como último hombre la chanchile va a estar Lo Edgeborg que venía Lo Edgeborg ¡Gol! 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 Gol de Rossi, a los 41 empata Gabriel Alejandro, lo es gol, Rossi vuelve a ser el único líder del campeonato, Rossi le está empatando a San Lorenzo, 1-1. Ahí está Vitali, Medero que corre, Capria, le regana la pelota a Milito, sigue Milito, la chanchi quiere, está habilitado la chanchi, la chanchi, gol de la chanchi, gol de la Alcabira Picotti, golazo. Gol de Rossi, a los 11 minutos del segundo tiempo, la chanchi, la chanchi, la chanchi, Carlos Maximiliano, este mes, Rossi en 2, el único líder del campeonato, San Lorenzo de Magro 1. El que estaba metiendo era Michelinia, aquí está Romagnoli, el cambio para Paredes, viene Bedoja, ganó Bedoja y esto vale, se viene Bedoja, Bedoja, Benito para adentro, Bedoja, 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 Bedoja. ¡Gooch! 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 ¡Gol de Rossi! A los 17 minutos, lo hizo el colombiano Gerardo. ¡Bedoya! ¡Rossi 3! San Lorenzo 1. La pelota que venía para este Bedoya fue el que había pegado Romeo. Que quiere pero no mueve. Allí está apareciendo otra vez Luis Bor para la Academia. Falta, le cobran a Medero. Lo echan a Medero, no. Directamente. Bueno, se acabó la tolerancia de hoy. La pelota para Húmeda. El capitán buscándolo a la chancha Esteves. Está habilitado Esteves. Sigue Esteves, sigue Esteves, sigue Esteves. Por adentro, Rafa Masaratesi buscando su primer gol en Racing. Sigue Esteves. Mirá lo que hizo Esteves, Esteves, Esteves. Esteves, Esteves, viene el brazo. ¡Gol! La bola vale. ¡Gol! ¡Rossi! A los 32. Buscó, hizo. El primer gol en la Academia. El Rafa Masaratesi. Racing 4. San Lorenzo 1. Gustavo que juega por abajo. La descarga de Milito muy buena para Chatruc. Que le va a pegar allí. Le va a dar Chatruc. Pelotazo para que llegue Esteves. Llega Milito. El arquero llegó el gol de Esteves. Esteves, gol. ¡Gol! 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 Cárdenas. No hay falta contra él. Y va a ganar Racing porque la tiene Viveros. La va a llevar hasta el corno. Va a tener un año. Allí va Viveros contra la raya. La va a buscar Viveros para el acostado derecho. Allí venía Viveros. La aguanta Viveros. Va llegando libre. Bedoya va a ganar Racing. 10 segundos. Y va a ser victoria de Racing. Va el colombiano. Se la jugó para el segundo. Le va a pegar Bedoya al arco. ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡Bedoya! ¡Puntero absoluto a distancia en el campeonato Racing! ¡Victoria contundente en Santa Fe! ¡Histórica casi! ¡R Racing 2! ¡Bedoya! ¡Unión 0! ¡Barros! ¡Es que no te lo fue para el chantero! ¡Tanto de pelote para esto! ¡A ver, Bastía! ¡Pegale, Bastía! ¡Gol! 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 ¡Dilito! ¡Gol! 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 ¡A los 15! ¡Diego Alberto! ¡Vinito! ¡Rasin 1! ¡Vinito, sigue Vinito! ¡Vinito, Vinito, Vinito, Vinito! ¡El Rafa, el Rafa, el Rafa! ¡Gol! 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 ¡Rasin! ¡A los 30! ¡El Rafa, sí! ¡El Rafa, el Rafa! ¡Pase! ¡Rasin 2 con el 1! Son los primeros minutos de la parte final está ganando en La Plata, estudiante 2-0 al puntero del campeonato el desborde del Chiatrub aquí se viene Vitali, el zurdazo de Vitali sale Misequil ¡Gol! 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 ¡Rasin Esteves de cabeza le pica al suelo achica la desventaja el puntero del campeonato y esto recién empieza en el segundo periodo gana estudiante 2-1 lo hizo Esteves Esteves que levanta le quieren ganar la espalda 4-8 que la que tiene que tirar por el costado gana 4-8 entre que llegue Militos se le fue la pelota lateral para Másic está encendido para el empate lateral que hará rápidamente el jugador Arano lo hizo Militos se la deja la Másic que el vuelve delantarse por el costado izquierdo viene Francisco Maciol el Maciol en la marca de Cacili devolvía Colotto aquí está Bastia apurado estudiantes en el arranque del segundo tiempo por Racing que ya chico la desventaja con el gol de Esteves de cabeza insiste Vitali la puntea Vitali llegaba Maceratesi con él forcequeando el 6 a Consaban la hizo bien Maceratesi para buscar el penal pelotazo para Vitali y está el de la Másic está el gol de Esteves gol 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 de Racing empató el partido y logra la saña en la plata cuando nos llegamos a los 15 del segundo Esteves Racing 2 Estudiantes 2 le queda larga se le deslizó la pelota hacia atrás a Piel Simone cuando la dominaba Maciol Vitali la derecha comienza a picar Chatruc Barrias con Saban corre Zapata ganó Chatruc lo quiere ir a ganar Racing Chatruc entre línea le quedó igual a Chatruc y esto es gol y Chatruc y gol y Chatruc y gol y gol y gol y gol 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 de Racing cosecha a Truc para dar vuelta a la historia Racing consigue la heroica y gana en la plata perdiendo de cero ahora gana 3 a 2 lo hizo Chatruc el balón buscando a Ponsa no va a llegar a ganar Racing esteves gol gol Racing 1 Boca 3 vamos al año 2001 fecha 12 Racing venía de perder ante Boca ante Boca e iba a recuperarse ante Gimnasia el primer gol de el partido llega de esa manera el gol del Chanche Esteves para abrir la cuenta para poner las cosas 1 a 0 José Manuel Chatruc marca el segundo gol para el conjunto dirigido en ese momento por Reinaldo Merlo Racing le ganaba el gimnasio de Gribol en el que después de 35 temporadas iba a conseguir un título en el fútbol argentino Chatruc y un nuevo gol el festejo del jugador formado en Platense otro gol más gol de Macer a Tessy ya a esa altura era goleada de la Academia molestar defensivamente a Chicago Benito la había hecho bien el delantero atención que viene con Compa el envío al área de Esteves Esteves Brasil que no podía el carezazo gol Lujford gol 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 que pasó así falló en la Gribol y Lujford La pelota parada Allí vemos como van escalonados Úbeda y Luesbord primero Que se anticipa En la salida del arquero Y finalmente El impacto parece ser en contra de Herbella Si efectivamente Herbella es quien termina impulsándola Contra su propio arco Leo Torres Llegando por el lado opuesto A la pelota Úbeda También para bajarla El punto de final Luesbord Se afirma a Chicago Que se defiende con 10 El pelotazo de Torres ¡Gol! ¡Chatruc! ¡Gol! 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 Se pone las cosas 3 a 2 A favor de Chicago ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! El gran centro de Leonardo Torres Y el anticipo impecable De Chatruc Para llegar antes que cualquiera de los defensores En esta circunstancias en esta circunstancias en esta circunstancia de Chicago Anticiparse y rematar sometiendo a Velázquez Queda mucho todavía y el partido está abierto Quinto gol de Chatruc en el torneo En el banco de Chatruc en el banco de Chatruc en el banco de Chicago se preguntaron de donde apareció Chatruc 25 minutos le quedan al vivero Bien vivero Estaba recuperando y va al ataque vivero Allí la tiene Chatruc por el medio Comienza a picar la línea recta La pelota El jugador va a ser atés y para el empate Para el empate, va a ser atés y para el empate Va a ser atés y por el empate Gol 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 de Racing, Maceratesi, Racing 3, Chicago 3. El pelotazo desde la izquierda que encuentra muy mal parado a Chicago. Defensivamente y Maceratesi queda cara a cara con el arquero. Intenta primero el rebote en el arquero. Y llega antes que el defensor que barbona para empujar la pelota. Era una jugada que arrancó con viveros en posición de lateral izquierdo. Picando 30 metros para respaldar la defensa del Westbrook. Recuperar la pelota e iniciar el ataque de Racing que culmina con esta maniobra de Maceratesi. Aprovechando el desconcierto defensivo de Chicago. Cuarto gol de Maceratesi, 37 en su carrera. Va por el milagro de Racing. Chattruc que la vuelca sobre la derecha. Aparece en escena Vitali. Llega Esteves, que hizo poco, pero puede hacer mucho. Esteves que la mete para Torre. ¡Gol! 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 ¡Gol Racing! ¡De cabeza al cordobés Torres! Se la puso a Esteres como por la mano. Y Racing consigue hasta ahora el milagro. Racing 4. Chicago 3. La mejor jugada colectiva del partido de Racing. Arrancó los pies de Chatrug Empezando el ataque en el centro del campo La apertura a la derecha, Vitali, Esteves El pique de Maceratesi para distraer Y la aparición en solitario de Leo Torres Que aprovecha este muy buen centro de Esteves La definición es el corolario, insisto De la mejor jugada colectiva de Racing en todo el partido En toda la tarde Segundo gol de Torres en Racing 16 en su carrera Tengo que preguntar, ¿qué hizo Marlo después del gol? Y se abrazó con todo el mundo Pero Chatrug no se nada Allí la tiene el Mac Sí, Chatrug Penal para Racing Penal para Racing Falta de pino a la sobre Chatrug Penal para la Academia Allí va Carlos Maximiliano ¡Gol! 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 A los 45 Carlos Maximiliano Esteves Racing 1 ¡Chacarista 0! Allí está el centro de Vitali Rebota de la fruta Cambia su sigue Vitali Vitali, Vitali, Vitali ¡Salva el aire! ¡Que no me la queda para Bastián! ¡Que no te va a tener el gol! ¡Gol! 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 De Racing que acaricia el campeonato A cuatro del final Bedoya, Bedoya, Bedoya ¡Sí! ¡Gerardo! ¡Bedoya! ¡Racing 1! ¡River 1! ¡Gol de 2! A todo lo que se le fijó Poder del colombiano Sigue el colombiano Maxi, 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 Maxi ¡Penal no fue eso! ¡Más que no te sí! ¡Salva Pontironi! ¡El cabezazo de Chacaruca! ¡Y Milagro Vitali! ¡El ramagol! ¡El ramagol! ¡El ramagol! ¡Gol! 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 ¡Atesi! Racing 1, Danucero. Campañolo. Faltan 20 segundos. Está habilitado Milito. Vale Milito, vale Milito, vale Milito, vale Milito, Milito, Milito. Lígido Milito, Milito, Milito. ¡Ahí está Chatro! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Lígido el partido. José Barber. ¡Chatruuu! Racing 2 Racing Boca con Medoya y su centro ¡Mercalizazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! ¡Sigue los nueve minutos! Luis Bor, Gabriel Alejandro Luis Bor Racing que acaricia el campeonato ¡Uno! Vénes ¡Cero! Ahí va a salir la pelota Parecía ligeramente adelantado de Westbrook No cuando volvió Pero hay un incidente en la tribuna mientras nosotros vemos aquí el cabezazo de Westbrook el otro ángulo el gol de Racing que tiene límite de la noche ¡Emos todo en esta jugada! ¡Gol! 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 ¡Gol!